Hola queridos hermanos, un saludo muy especial en este inicio de semana lunes, lunes, el lunes tiene que venir con muchas bendiciones. Te pregunto, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te fue este fin de semana? Pero que bien, porque recuerda, si tú empiezas con Cristo, termina bien con Cristo y en lo máximo y a otro nivel. Bueno, el evangelio de hoy es tomado de San Mateo 9, 18, 26 y nos dice la bendita palabra. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se acercó un personaje que se arrodilló ante él y le dijo, mi hija acaba de morir, pero ven tú, ponle la mano en la cabeza y dirá. Jesús lo siguió con sus discípulos. Entre tanto, una mujer que sufría flujos de sangre, desde hacía doce años, se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto, pensando que con solo tocarle el manto se curaría. Jesús se volvió y al verla le dijo, ánimo hija a tu fe, te vas a curar. Y en aquel momento quedó curada la mujer. Jesús llegó a casa del personaje y al ver a los lautistas y el alboroto de la gente, dijo, fuera, la niña no está muerta, está dormida. Se reían de él. Cuando echaron a la gente, entró él, cogió a la niña de la mano y ella se puso en pie. La noticia se divulgó por toda aquella comarca. Palabra de Dios. La noticia se regó por toda la comarca. Y todos los milagros, querido hermano y hermana, sí, todos los milagros del Señor. Y todavía hay a veces que a la gente le da pena decir un milagro porque le da vergüenza que tuvo cáncer o tuvo COVID o tuvo una enfermedad fatal o salió de una cirugía, de un accidente. ¿Por qué? Si Dios no tuvo vergüenza con nosotros para sanarnos, para levantarnos. Por eso el alboroto de la gente, los lautistas, la gente pensaban ya le estaban organizando el entierro a esta niña. ¿Cuándo nos damos cuenta, mis queridos hermanos, que ella está viva, viva, viva? Porque pueden llegar ruidos, tempestades, pueden llegar tantas oscuridades, pero con Cristo. Cristo nos levanta, nos toma de la mano y nos dice, ánimo, sal de esa oscuridad. Ánimo, sal de ese desierto. Ánimo, que aquí estoy yo contigo. Esa es una de las cosas más lindas de Jesús, ese contacto físico que tenía con la gente. Ese contacto físico que quiere tener hoy contigo. Es el momento de alabar a Dios y bendecir a su mamá. Sí, el Señor sigue sanando. Ayer fue la niña, hoy eres tú. Pero ¿qué hay que hacer? Creer que Jesús sí te va a sanar. Creer que Jesús tiene en sus manos el poder. No es el hombre que sana. Es Jesús en sus llagas y en sus santas años. Así que recuerda, estamos bendecidos en sus videos. En victoria y mega giga bendiciones. Estaremos hablando por ti, pidiéndole a la Santísima Virgen que llegue hacia cada uno de ustedes, sobre todo en esa cosa mística. Ánimo.